¡Corporación Musical! Garay Internacional Tiene el honor de presentar Al jaranero del Arpa ¡Sí! ¡Wilder Calderón! ¡Está de vuelta! Te siento más distante amor Siento que ya no me quieres No sé por qué tú has cambiado Ya no eres la misma de ayer ¡Ay mi querida! Hasta me parece que a ti Ya te cansaron mis besos Hasta me parece que tú Te has burlado de mi amor ¡Ay corazón, corazón! ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Por un amor que no vale la pena Deje esos llantos Esos sufrimientos, Wilder Ha habido tantas en la vida ¡Míralas cuántas solteritas! ¡Mejor canta con el corazón! Te siento más distante amor Siento que ya no me quieres No sé por qué tú has cambiado Y ya no eres la misma de ayer ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta me parece que a ti Ya te cansaron mis besos Hasta me parece que tú Te has burlado de mi querer ¡Sigue, sigue! ¿Por qué será que tú has cambiado? ¿Acaso tienes otro amor? Si es así, dímelo por favor Para buscar otra que me quiera ¿Cómo dice? ¿Por qué será que tú has cambiado? ¿Acaso tienes otro amor? Si es así, dímelo por favor Para buscar otra que me quiera Dime, dime chiquilla linda Para buscarme otra mejor Si no me quieres Si no me amas Dime la verdad Ha habido tantas en la vida ¿Para qué voy a llorar por ti? ¡Vamos ahora! Por ser creída vas a llorar Por tu granita vas a sufrir Por donde vayas, a donde estés Por mi cariño vas a llorar ¡Sigue, sigue! Por ser creída vas a sufrir Por tu granita vas a llorar Por donde vayas, a donde estés Por mi cariño vas a sufrir ¡Esa zapatialita! ¡Elizabeth Coral! ¡Vámonos a Piraú y a Guarme! ¡Cintura, cintura! ¡Señora Raquel Castillo! ¡Jocelyn Gutiérrez! ¡Salud, salud! ¡Energente azul! ¡Labor Ayacucho! ¡Para ti, Jesús Ente! ¡Arriba cuando huancabelica! ¡Oye, Puma! ¡Que tome, que tome! ¡Levantamos las cervecitas arriba! ¡Y tomamos, brindamos! ¡Con Wilber Calderón! ¡Sí, señor!